With You continúa su racha como el OST coreano más exitoso y popular del año. Su excelente desempeño también ilustra el entusiasmo del público por la carrera de Jimin como solista e intérprete. Es por esta razón que la canción ha comenzado a ganar popularidad en el Medio Oriente. El 29 de agosto, la cuenta oficial de Instagram de Netflix en Oriente Medio y el Norte de África presentó With You como la banda sonora que se nos quedó grabada, junto con otras dos canciones. Mencionaron que Jimin, quien tiene una de las voces más hermosas, usó su voz angelical para establecer la atmósfera de la escena. Es cierto que la voz de Jimin en la canción ha recibido muchos elogios por ser un gran factor que contribuyó a su éxito. En junio, Genius Corea incluyó a With You en lo más alto entre todos los OST de miembros de BTS en el puesto en E. Grado. 3 como los mejores OST de 2022 hasta el momento, todo gracias a la delicada y angelical interpretación vocal de Jimin y Sungwon, así como a la armonización. La canción ha aparecido en estaciones de radio y programas de telerealidad en Corea y en el extranjero. With You incluso fue votado por segunda vez como el número uno como el K-Pop Top 3 Songs favorito en el segmento Almohadilla 11 a Week FM de Marina FM de Kuwait como se anunció el 28 y 20 de agosto. Esta es la primera y más grande estación de radio privada en Kuwait. Junto con estos, With You también fue destacado por Yamiam Entertainment en una publicación de la comunidad en YouTube, donde lo incluyeron como su mejor OST de 2022 hasta el momento. La publicación discutió sus récords globales como el OST representativo de Corea y su logro de 127 millones de transmisiones en Spotify en el período más corto el día 26. Actualmente, el OST está avanzando en las plataformas de transmisión, el día 31, superó los 130 millones de transmisiones en Spotify como el OST coreano más rápido en lograr la hazaña en la historia, 128 días y 10 horas. En YouTube, el MV ahora tiene 24 millones de visitas con un total de 27 millones de transmisiones agregadas para todas sus versiones en la plataforma. Tiene 350K Shasams y en Melon se mantiene en el top 100 con 35,6 millones de reproducciones y 1,2 millones de UL. A partir del 20 de agosto, acumuló más de 100 millones de puntos digitales en el gráfico Circle. Entre otros logros. ¡Felicitaciones, Jiminy Sung-won! 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 ¡Felicitaciones, Jiminy Sung-won!